Los beneficios de la seguridad social que recibirían las amas de casa con este proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y Código de Trabajo serían únicamente por la pensión por invalidez, vejez y el subsidio por muerte. La prestación será financiada con el aporte de la familia de la ama de casa y del Estado que provendría de las utilidades de los trabajadores. El objetivo del gobierno es que casi un millón quinientas mil amas de casa sean incorporadas al Seguro Social, pero esto tendría un costo relativamente alto. Estamos hablando de cerca de mil millones que necesitamos para garantizar la seguridad social para este sector. ¿Quién va a pagar los costos? Esa es realmente la pregunta que debemos respondernos. Los aportes vendrían desde la familia del ama de casa y el gobierno ha anunciado que cubrirá a este con hasta el 90%. El monto aportado por la ama de casa se daría entre dos dólares y un máximo de 45 dólares. Una escala de afiliación paulatina en relación al ingreso familiar. En lo que corresponde a la fuente de aportación del Estado hay preocupación, aunque parte de aquel será el excedente de utilidades, al que se ha propuesto un techo de 24 salarios básicos unificados. Se quiere cruzar subsidios, descuartizar a la seguridad social y ciertamente que no se va a beneficiar a las amas de casa, pero se va a perjudicar a muchísimos ciudadanos ecuatorianos. Para eso están las fuentes de financiamiento que tienen de manera permanente el Estado, ¿no? Y allí hay otras fuentes incluso que se pueden plantear. Pero algo también a resaltar es que la universalización de la seguridad social al grupo de las amas de casa no les daría acceso a créditos hipotecarios y tampoco al servicio de salud que presta el IES. La salud es responsabilidad del Estado ecuatoriano a través del Sistema Nacional de Salud Pública. La pensión mínima que una ama de casa podrá recibir será de 77 dólares al jubilarse por vejez o invalidez y será beneficiaria de un subsidio por muerte. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.